¡Suscríbete al canal! 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 que se va a empezar la semana que viene y que son horarios nocturnos, a lo mejor no pueden asistir y de esta manera les acercamos un material que es muy educativo, muy valioso y a la vez es una función entretenida porque también va a haber espectáculos, sorteos, premios. Y lo que intentamos es eso, que conozcan bien el lugar porque hay cortometrajes de acá locales, hay cortometrajes internacionales de animación que les gusta mucho. Entonces que se apropien del lugar, se apropien de la montaña y poder formar gente que después cuando crezcan puedan ser ellos los que lleven adelante el Festival de Cine de Montaña. Continuamos en TVP Noticias, una breve pausa para este segmento informativo, después estaremos con, antes de la pausa, vale decir que tenemos, no tenemos nada, ya estamos ahí, breve pausa, breve pausa para TVP Noticias, momento de una transición así muy cortita y después estaremos con el resumen patagónico de noticias, con las noticias principales de la Patagonia para saber qué sucede en otras provincias y también estaremos con más actividad del ámbito cultural. ¡Gracias!